A ver, les adelanto, esta sí está guapa, sí me gusta, sí la volvería a ver, pero probablemente sería una relación tóxica al menos conmigo. La peli de las citas ciegas de esta semana se llama The Parents, o los padres, de 1989. No es apto para vegetarianos ni veganos en ninguna forma, pero al mismo tiempo irónicamente creo que podría ser una buena arma para que ellos la utilizaran contra nosotros los carnívoros para tratar de convertirnos, porque, madre, yo luego de terminar la peli realmente consideraría así como, tal vez debería hacerme así como más amante de las verduras, no voy a dejar ahí. La peli en general no es mi tipo y es otra de las razones por la que tal vez sería una relación tóxica. Yo soy de monstruos, gore, cosas así locas, extrañas. Esta es terror psicológico. Es un terror así como más sutil, o al menos sutil para mis estándares, pero sepan que la película y la dinámica entre los personajes principales es súper incómoda y uno se siente incómodo todo el tiempo, pero esa es la intención, entonces uno llega a apreciar eso. Hablando de eso, el papel que hace el papá, Randy Quaid, es un papelazo. El tipo realmente logra asustarlo a uno, aunque no lo crean, es muy, muy, pero muy tétrico y da toda una discusión muy interesante al principio de la película, porque uno no sabe si es un tipo que realmente es un bicho raro o malo, o es solamente su hijo pequeño que tal vez es muy sensible o lo interpretó de alguna manera. En fin, luego ya cuando se desarrolla la trama ya uno se da cuenta de qué es lo que está pasando en realidad, pero al principio es bastante ambiguo. Hablando de cosas también, esta peli se desarrolla en los años 50, no sé por qué yo tengo una fascinación extraña con esta década, yo obviamente no la viví, pero realmente siempre me ha gustado como su estética, su música, etcétera. Y hablando de eso, si son rockabillis o gotabilis, la banda sonora les va a cantar. De hecho, claramente quieran bailar en algún momento. Esta peli además, como les digo, el personaje principal que está desde donde vemos toda la historia desde su punto de vista, es un niño pequeño. Y por ello también juega con miedos que son muy reales, muy verdaderos en su situación y en la situación de cualquier niño. Y con otros que no son racionales. De hecho, también hay una secuencia de pesadillas muy buenas, muy artísticas. No me afectaron a mí desde el punto de vista visceral, pero estoy seguro que a alguien que sea muy sensible probablemente le llegarían y duro. Pero, en fin, sepan. También hay algo de miel por la relación particular que hay entre dos personajes de la película, sin hacer spoilers de ningún detalle específico. Pero no llega a ser empalagoso en ningún momento. No se preocupe por eso. Me atrevo a decir que eso está tierno. O sea, me gustó. Y lo dan así como en probaditas. No se preocupen. Así no es como que se lo fuerzan a uno por la garganta. No, no. Tranquilos con eso. Hay un choque cultural también y eso puede haber ayudado al factor incómodidad. Nosotros se supone que somos latinos, pasionales, como muy de decir las cosas en la cara. Estos tipos son todos así como muy fríos. Calculadores, todos como por las apariencias. La mamá, en particular, siempre tiene que estar como en negación, como que todo está bien. Como que fuera malo admitir tener algún problema y recibir ayuda. En fin. Pero, repito, es intencional. Y sepan también que parte de lo que vuelve como muy empático esto, es el papel del niño pequeño, del hijo, el personaje principal. Por ser muy inteligente es muy incómodo socialmente. Yo, tal vez no sea tan inteligente, pero al menos me identifico con la parte de ser incómodo socialmente. Entonces eso me llegó y me gustó. En fin, no les voy a seguir divagando con esto. La peli es buena. Véanla. Y luego me dicen si les gustó. Muy buena. The Pirates de 1989.